Bienvenidos a un nuevo video de nuestra acción vamos a ver tres ejemplos de patrones de diseño aplicados en la vida real Los patrones de diseño son guías o formas, buenas prácticas yo lo diría para poder implementar nuestro código y soluciones en proyectos ya reales Muchas veces son patrones que se explican de una forma muy abstracta entonces la intención de este video es que se los pueda compartir Pero utilizando un ejemplo muy común o que podríamos entender de una forma muy sencilla Vamos a utilizar el juego de Minecraft para hacer referencia a algunos de estos patrones y como por ejemplo programaríamos el juego de Minecraft basado en utilizar buenas prácticas de patrones de diseño de software Antes de empezar me gustaría saber si ustedes han utilizado patrones de diseño en sus proyectos Si a nivel ya de proyectos muy grandes han sido requeridos y si los utilizan en su día a día como buenas prácticas de programación Esta es la primera parte de estos videos si les gustaría ver la siguiente parte ayúdenme con su like compartiendo este video también en sus redes sociales Para que yo pueda entender que a lo mejor si llegamos a los 250 likes les gustaría ver la segunda parte de estos patrones de diseño El primer patrón se llama Singleton Singleton hace referencia a un patrón en el cual por necesidad nosotros tenemos una clase que solamente puede ser instanciada una sola vez Vamos a poner un ejemplo muy básico usando Minecraft Imagínense que ustedes van a jugar en modo de un solo jugador, modo aventura o supervivencia En la cual pues ustedes empiezan en un mundo nuevo con ningún material y empiezan desde cero Basado en este principio tú como jugador solamente puedes ser instanciado una sola vez Cada vez que empieza el juego solamente hay un Steve o un jugador uno Entonces este es el requerimiento y vamos a ver cómo aplicar el patrón Singleton para ello Lo primero que tenemos que hacer es tener una clase llamada en este caso Single Steve Esta es la clase que vamos a instanciar una sola vez para evitar también que a lo largo de nuestro programa podamos hacer otra referencia u otro objeto de esta clase Necesitamos hacer tres actividades El primero crear la única instancia que vamos a necesitar de esta clase La segunda actividad es hacer privado nuestro constructor de tal forma que desde fuera no podamos crear otra instancia de esta clase Y por último necesitamos un método Get El cual nos devuelva esa única instancia que creamos Al final de nuestro programa si queremos crear un nuevo objeto basado en nuestra clase de Single Steve Nuestro compilador nos va a decir que no es posible porque solamente existe una sola instancia La cual vamos a poder hacer referencia a través del método de Get Entonces a través de Get Instance vamos a poder obtener el único objeto creado basado en nuestra clase y digamos transformado al juego de Minecraft Pues solamente sería el único jugador que está actualmente en ese juego El segundo patrón se llama Factory Method Factory Method es un patrón en el cual vamos a abstraer las clases y los objetos necesarios para poder trabajar Esto nos ayuda mucho porque podemos tener varias clases que heredan a una clase principal Pero para evitar tener que estar hardcodeando o declarar esos objetos directamente en nuestra aplicación Utilizamos un intermedio que en este caso es una clase Factory En Minecraft tenemos dos tipos de mobs Si lo simplificamos así el juego tenemos los pasivos y los hostiles Vamos a ver en nuestro programa cómo poder abstraer eso a través del patrón de Factory Method Para poder despachar un objeto ya sea pasivo o hostil En este caso un pollito o un esqueleto Empezamos por nuestra interfaz que va a ser compartida por los dos objetos En este caso es iCharacter En el cual solamente estoy poniendo un método de GetName El cual va a servir para saber qué tipo de objeto estoy creando Después para nuestras clases obviamente tengo que crear una clase para mi pollo Chicken y para Skeleton Ambas clases van a heredar esta interfaz Por lo tanto tengo que hacer la implementación del método GetName En donde ahí pongo cómo se llama ese personaje El tercer paso es en este caso voy a crear un enum Porque lo que quiero es marcar los tipos de mobs que hay disponibles en mi juego Aquí yo puedo extender o escalar el número de mobs o de tipos de personaje Aquí pero bueno solo estoy poniendo los que son pasivos y los hostiles Lo más interesante viene en este paso Cuando creamos nuestra clase Factory Vamos a crear un método que nos devuelva el personaje Dependiendo del tipo que especificemos Esto nos va a devolver un personaje o un objeto de tipo iCharacter Y dado que mi pollito como el esqueleto son de ese tipo Pues no va a haber ningún problema en devolver uno u otro Lo único que hago con el enum es validar con un switch El tipo de mob o de personaje que quiero devolver Y dependiendo del tipo de personaje es que devuelvo una nueva instancia de ese objeto Y el último patrón se llama Strategy Pattern O el patrón de estrategia Este patrón de estrategia se enfoca en que cuando tenemos varias actividades que realizar Podemos abstraerlas para que a través de un intermediario O en este caso una estrategia Podamos digamos lanzar las actividades Dependiendo de cómo cambie esa actividad En tiempo real Esto si lo traducimos por ejemplo a nuestro juego de Minecraft Tenemos que el personaje principal puede utilizar varias herramientas Dependiendo de la herramienta puede hacer una acción específica Aquí yo estoy colocando cuatro actividades específicas Uno es minar con el pico Dos talar árboles con el hacha Tres es cavar la tierra con una pala Y cuatro pescar con una caña de pescar Son cuatro actividades que yo quisiera aplicarles un patrón de diseño Para evitar tener digamos que ligar una actividad directamente Con el tipo de objeto que hace referencia a esa actividad Vamos a empezar primero con una interfaz Esta interfaz se llama Strategy Y esta estrategia va a tener un método que se llama Do Activity Esta es la actividad principal que vamos a hacer referencia En este caso yo le estoy poniendo un parámetro entero de Power Porque dependiendo del tipo de material que tienes en tu herramienta Es que tienes más poder para por ejemplo picar más rápido o talar más rápido Después para mis cuatro herramientas voy a crear cuatro clases Cada clase va a heredar a mi interfaz anterior Por lo tanto en Do Activity voy a implementar cada una de las actividades O el algoritmo necesario para que por ejemplo pueda minar, talar, pescar o cavar Mi siguiente clase es mi intermediario que se llama Activity Aquí en Activity yo voy a crear una nueva estrategia Y voy a tener un método que se llama Execute Strategy Aquí en Execute Strategy lo único que voy a hacer es mandar a llamar el método De Do Activity que tienen todas mis clases que están heredadas por la interfaz O que están implementando la interfaz de estrategia Entonces al final este sería nuestro main Por ejemplo imagínate que yo voy a crear una nueva actividad Y la primera herramienta es la del pico Entonces voy a minar Entonces lo único que tengo que hacer es de esa actividad mandar a llamar el método de Execute Strategy Entonces no sé si se fijan pero incluso en tiempo real Si a la mera hora ya no estoy picando y me cambio a talar O me cambio a la pala para cavar o pescar Lo puedo hacer sin ningún problema utilizando el mismo objeto Simplemente haciendo referencia a el tipo de actividad que yo voy a realizar Y ejecutando el mismo método El mismo método ya sabrá cuál función Dependiendo del tipo de objeto que estoy creando Es la que tiene que ejecutar Y digamos no lo tengo que hacer de forma manual o hardcodeada De validar el tipo con if o con else Sino que simplemente por el tipo de objeto O dependiendo del momento de el juego Yo puedo mandar a llamar a una nueva instancia Para que la estrategia cambie Entonces no sé si se fijan que incluso ya si lo vemos a nivel de juego Pues yo puedo estar cambiando de herramientas Y con ello al cambiar de herramientas Tengo que hacer diferentes actividades Es decir estoy cambiando la estrategia Por lo tanto pues no tengo que hacer Este tipo de validaciones como if else Porque pues no tendría sentido tener muchísimos if else Mejor crear una clase que se encargue de mapear la estrategia con la actividad Y simplemente ejecute execute activity Para que esa clase ejecute el método Que de todas formas estamos implementando Basado en una interfaz Y bueno es así como funcionan estos tres diseños O patrones de diseño de software Me gustaría saber si ustedes lo entendieron Si ya los habían utilizado Si los conocían Si creen que son útiles Yo creo personalmente que si son bastante útiles Pero bueno al final me gustaría saber su opinión Si les gustó este video regalen un like Suscríbanse al canal Y activen la campanita de notificaciones Para seguir recibiendo videos como este Y bueno de ver si no hay nada más Nos vemos la próxima